Y yo también Ya estamos grabando Hola Perro Perro ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien Este video es muy especial Porque combina Mis cosas favoritas El ASMR Y la comida En específico Las gomitas Tengo Un Paquete especial De gomitas alemanas Y estoy Muy emocionada De que las vayamos a probar juntos Siento que va a estar Muy interesante Porque son gomitas Y también otras cosas Otras cosas Wow Se ve migrando en HD Otras cosas Otras cosas Otras cosas Otras cosas Ya pueden ver Todas mis imperfecciones Que horror Que miedo Pero bienvenidos Esto soy yo Amigos Estamos listos ¿Están preparados? Yo estoy muy emocionada Porque Y Haribo Haribo Don't ta Ok Haribo 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 Haribo, 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 haribo. 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 Perfect, perfect. That's not so loud, just put me a light. I don't know. No se, huelen... ...como a chocolate. No se. Cuidado el pelo, estoy harta. Huele...como a chocolate. O algo así, no se. Ok. Po ten ya. Ong. Ong! Ong. Sabe como a dulce de coco Con chocolate Algo un poco extraño Un palito A ver, les voy a enseñar Son como de varios colores No estuvo tan mal Pero... Un palito Ese no me gustó Sabe como a café Es que están como cremosos Pensé que estaban más como frutitas En este otro cuadrito Este es el tipo de sabor que esperaba Con más frutas Pero... Estas son las tradicionales En el lugar de tengo el país Con más fruto En el lugar de tengo el país Con más fruta Freunde zu gewinnen. Große und kleine Momente der Freude. Teilnahmeschluss. 30. Ich weiß nicht. Und. Ok. Was noch? Give deinen Code bis Zoom. Ok, nein. Beispiel Gewinne. Beispiel Gewinne. Beispiel Gewinne aus den verschiedenen Kategorien. Teilnahmes auf 18 Schaden für Personen mit Wohnzimmern in Deutschland. A.T. Ich weiß nicht, was ist das? Mehr Informationen und Teilnahmes. Teilnahmes werden kunden unter... Doppel V. Doppel V, Doppel V. Nein, ich weiß nicht. Oh. Ja. Ok. Dann. Eine Portion entspricht einer kleinen Handvoll. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Das ist ja, ich mag. Ich mag dich mit mir. No, 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 no. No hay pierde. No hay falla. No hay falla. Me choca que se vaya la luz. O sea, que se haga así como que no veo. Cachos. Estos me dan mucha curiosidad porque aquí hay un chapi. Chapi, chapi, chapi. Mi chapi. Leemos un poquito. Also ganz besonders stolz sind wir darauf, dass diese kleinen runden Kostanlichkeiten mittlerweile ganz ohne tierische Gelatine hergestellt werden. Die wollten wir nämlich nicht unserem Produkt haben und das war gar nicht so einfach. Pero nosotros hemos conseguido un poco de nuestros productos que nos gustan. ¿Qué tal es el genucio? ¿Qué tal es el genucio? ¡Nuestra nos ha un poco de gelatina! ¡Sompe! ya he comido este sabor y por el color podía apostar que es este sabor no me gusta es que debería ser como anís debería ser como anís debería ser como anís pero no más pero no más o sea sabe si te deja el sabor como del anís pero después después sabe horrible adiós ok 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 Sabe como a coca cola Sabe como a coca cola con lacrits no, creo que eso, lacrits es el sabor que no me gusta del negro Hortensia Himfere Achul Apfel Saracitone ojalá no sea el caso ay, mi pelo está horrible lo siento es que le eché un aceite y creo que le eché de más se ve horrible y luego hübsh This is aino kleines vampire ojalá hübsh hübsh húb 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 Das gefällt mir, schmeckt mir, schmeckt mir gut, das schmeckt mir gut. Tiene tambien el saborcito del anís, pero mejor, a ver, y las ultimas, estas me emocionan todo lo que sea como de moras, me encanta, me fascina, asi que, esto esta tambien en español Haribo ferries, y es decir, caramelos de goma, gracias a los sabores frutas. Pero, ¿qué es? Perfecto, ¿qué es? Pero, ¿qué es? chile mit non farele sotaten zucca glucosa sirup wasser und aroma frucht und pflanzen konzentrate mit restens heilfahrt bis ende sicher druckzeit für der land vor ferne und fröhlichkeit stützen hergestellt in der eu ok ok se parecen a las moritas mixas la gomita no esta espectacular pero esta bien osea sabe mucho el azucar de las bolitas esta haciendo huele boca que asco la negra estuvo mejor que la rosa pero bueno eso era la sorpresa que tenia hoy wow interesante interesantes sabores y ustedes saben que me encantan los juguetes entonces estoy muy emocionada pero que si estas cosas no son lo que esperaba pero estan mejor estan mejor que esto asi que no se comenten ustedes que les gustaria probar que otros snacks les gustaria que pruebe y intentare hacerlo pero no prometo nada porque me da asco ya vieron ok bueno recuerda que te cuideme te cuideme y espero que estan muy bien perrito pepe asi que cuídate mucho te quiero mucho nos vemos la proxima chao 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 chao